Me curan mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Ayurveda y yoga este domingo de forma libre y gratuita Vamos a hablar con las chicas que nos han venido hoy a visitar Con la doctora Valeria Rigio y con Luciana Pareto ¿Cómo les va chicas? Bienvenida Doctora, ¿en qué? ¿Qué especialidad? Bueno, yo primero hice la formación en medicina familiar, la residencia que es una especialidad clínica Y después hice la formación en medicina ayurveda que es la medicina tradicional de India Ah, qué interesante, bueno ahora vamos a hablar de eso ¿Qué es? Se viene un encuentro de ayurveda y yoga A ver, para quienes no sabemos de este tema, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad la medicina ayurveda es una medicina más natural Es una medicina Es la medicina de India, es una medicina milenaria, tiene 5.000 años de antigüedad Así que para nosotros los de este lado del planeta es una medicina complementaria Que no es una medicina alternativa, sino que va acompañando a la medicina occidental A la que practicamos acá en... Pero con, supongo, métodos más naturales Claro, tienen herramientas, por ejemplo, que tienen que ver con la alimentación en primer lugar La práctica de yoga, el masaje y otras terapias Que bueno, Luciana es terapeuta ayurveda, así que después te puede contar también Así que bueno, cuenta con esas herramientas y la intención del encuentro del domingo es, bueno, darlas a conocer Así que bueno, por eso surgió esta jornada La verdad que desde mi absoluta ignorancia me gustaría que me cuentes ¿Qué es esto de la medicina ayurveda? Bien, bueno, como te decía, es una medicina complementaria, es una medicina más natural También es una medicina preventiva, porque justamente estas herramientas Que es la alimentación, la práctica de yoga, el masaje La intención es que uno las puede incorporar a su vida cotidiana ¿Nos alimentamos mal? Sí, más o menos, hay que revisar siempre el tema de la alimentación La alimentación, ¿es verdad ese lema tan popularmente conocido que dice Somos lo que comemos? Tal cual, sí De hecho hay un proverbio de ayurveda que también dice que Todo lo que es alimento también es medicamento Entonces bueno, esa importancia le da la medicina ayurveda a la alimentación Por ejemplo, ¿qué no? Mira, eso es un poco delicado de hablar porque la medicina ayurveda no tiene a veces reglas muy generales Sino que va siendo algo más personalizado Más que nada porque sus bases filosóficas es la teoría de los cinco elementos Ellos dicen que hay cinco elementos que son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra Que están presentes en toda la naturaleza También en nosotros y en los alimentos Entonces bueno, depende la naturaleza de la persona Van a haber algunos alimentos que lo van a favorecer, que le van a aportar salud Y otros que habría que evitar Pero depende de la persona, no hay como reglas Claro, reglas estrictas ¿Cómo se te vio esto, digo, siendo una doctora de medicina tradicional del occidente Empezar a tener inquietudes con respecto a esto tan milenario y poco usado en nuestra cultura? Claro, mira, en realidad fue a través de una vivencia familiar Bueno, mi papá hace más o menos ocho o nueve años tuvo una enfermedad cáncer Y muchas de las cosas que lo ayudaron a tener calidad de vida no era la medicina tradicional justamente Si bien la medicina tradicional es importante porque lo acompañó con un tratamiento Pero lo que le fue dando calidad de vida fue justamente la alimentación, la práctica de meditación, de yoga Entonces bueno, uno a vivenciarlo Acompañando en este caso a mi papá, que es una persona de la familia Dije, bueno, esto hay que prestarle más atención porque es importante para los pacientes Y romper hasta tus propias estructuras Exactamente No debe haber sido fácil Tal cual ¿Y de qué se trata, a ver, esto de la terapia, del yoga? A ver, contame un poquito Bueno, para los que hacemos Ayurveda, el yoga y la Ayurveda son dos terapias hermanas que van de la mano, ¿sí? Son dos ciencias hermanas, perdón, que van de la mano Y lo importante es que esas herramientas nos brindan a las personas que vamos a hacer Ayurveda y yoga Más salud, ¿no? Que es importantísimo tener mucha más salud, sentirse mejor Y básicamente un terapeuta Ayurveda está formado para trabajar en conjunto con el doctor Ayurveda Entonces la persona viene, tiene una consulta con la doctora La doctora determina cuál es su constitución, cuál es el elemento este de los que hablábamos Que predomina la constitución de uno Y de acuerdo con ese diagnóstico Entonces trabajamos en la parte física En las diferentes terapias que tiene la Ayurveda Para mejorar esa constitución Mejorar el desequilibrio que la persona traiga Y las terapias son varias Algunas son conocidas y otras no Entonces también en eso tratamos de difundir un poquito lo que es la Ayurveda La más conocida es el masaje El masaje a vianga Pero después hay limpieza ¿El masaje? A vianga se llama el masaje que hacemos en la Ayurveda Un poco característico, bastante característico Porque untamos mucho aceite en el cuerpo Y las maniobras también son características de nuestro masaje Y después tenemos limpiezas de nariz, de ojos, de piel, intestinos Y un montón de otras cosas que intentamos de a poquito ir mostrándolas Para que las personas se animen Y a sentirse mejor Cuando vos decís limpieza ¿A qué te estás refiriendo? Limpiezas Es difícil ahora mostrarte como limpio los ojos Pero hay técnicas para limpiar los ojos con gui Que es una mantequilla clarificada que se utiliza Desde lo físico Sí, derramándola en los ojos O aceite derramándolo acá en el tercer ojo O preparaciones naturales que se hacen sobre la piel para limpiarla En caso por ejemplo de seorean O sea, es importante lo físico y lo psíquico Porque limpieza de todo tipo Sí, trabajamos todos los cuerpos Físico, mental, emocional y espiritual Y esas terapias se realizan cuántas veces por semana ¿Es sostenido en el tiempo? ¿Cómo se...? Lo determina la doctora Depende de lo que la persona necesita Si la persona está en un estado de salud Digamos, lo quiere hacer de manera preventiva Por ejemplo, la Ayurveda nos recomienda que el masaje debería ser mensual ¿Sí? Pero si la persona está muy estresada O tiene alguna cuestión de salud que hay que atender Se le puede proponer quincenal o semanal Eso se va viendo También es personalizado, digamos Claro, claro No todos somos iguales No todos somos iguales Exacto Tenemos las mismas cosas Realmente, les pregunto con mucha curiosidad Porque es un tema muy interesante Y bueno, que en el mundo se va desarrollando Y va captando cada vez, en el buen sentido Lo digo, más adeptos a esta cultura De muchos años, milenaria, como decían ustedes Uno habla de yoga y siempre se remite a algo bajo Algo demasiado tranquilo ¿Es así o depende de cada personalidad? Claro, volvemos a la misma Nuestro maestro de Ayurveda dice que todas las respuestas Para las preguntas de la Ayurveda es depende Porque también hay personas que van a necesitar una práctica Quizás, como decís vos, más tranquila De más estabilidad Porque son personas quizás que están necesitando eso Porque son muy activas O están estresadas o con ansiedad Entonces necesitan bajar, digamos Y quizás hay personas que están con sobrepeso O que están más sedentarias Y bueno, hay que activarlas Entonces la práctica tiene que ser más dinámica Claro Bueno, para conocer un poquito más Todas estas dudas, inquietudes El domingo vamos a reiterar este encuentro Gratuito Es gratuito, sí A ver Nos vamos a encontrar en la Plaza de las Banderas A las 15.30 Y ahí vamos a hacer una introducción De lo que es la medicina Ayurveda Una práctica de automasaje Que la va a dirigir Luciana De más que nada de cabeza ¿Sí? Cómo hacer un automasaje de cabeza Una práctica de yoga Que nos van a acompañar las profes Y vamos a cerrar con una música de India Que tenemos una amiga también que practica Y bueno, nos va a acompañar Ahí está Bueno, realmente el domingo Una linda propuesta No creo que llueva Pero si llueve Se pospone Claro Y también es importante Que los que quieran venir Traigan su lonita O su mat Para hacer la práctica de yoga Para apoyar en el pasto Y es una actividad para las familias Así que si alguno quiere venir con niños O no hay problema No hay ningún problema La salud es para todos Y todos necesitamos sentirnos bien Desde los niños hasta los más grandes Así que es para todos Exactamente Chicas, yo les agradezco No, gracias a todos Esta cita muy interesante, por cierto Que seguramente dará para otra charla Para que los cuenten un poquito Bueno, gracias Ayurveda y yoga En principio pueden ir este domingo A conocer un poquito más Que va a ser de forma libre y gratuita En la Plaza de las Banderas Hace 15, 30 horas